A. ¿Cuáles son algunas enfermedades que están causadas por un virus? Algunas enfermedades causadas por virus son la meningitis, el zika y la vericela. B. ¿Cuáles son algunas enfermedades bacterianas? C. ¿Algunas enfermedades causadas por un bacterio son el estafilococo dorado, la pulmonía y la meningitis? C. ¿Para cuáles enfermedades hay vacuna? C. ¿El tétano, la tos ferrina, la paperas, la meningitis y el serampión tienen una vacuna? D. ¿Cuáles se mejoran con los antibióticos? D. ¿La tuberculosis, el estafilococo dorado y la leptospinosis se mejoran con los antibióticos? E. ¿Cuáles están causadas por comida infectada? D. ¿La teniasis, las lombrices y la fiebre tifoidea están causadas por comida infectada? F. ¿Cuáles enfermedades afectan el sistema neurológico? D. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en el área donde usted trabaja? D. ¿Cuáles eran más frecuentes en los niños que nacieron antes del 1956? D. ¿Cuáles pueden ser transmitidas por vectores como los mosquitos? D. ¿Cuál puede ser transmitida por las hechas de un gato infectado? D. ¿Cuál es una bacteria anaeróbica que se puede prevenir con una vacuna cada 10 años? D. ¿El tétano es una bacteria anaeróbica que se puede prevenir con una vacuna cada 10 años? D. ¿Cuáles son las personas? D. ¿Cuáles son las clases que se puede prevenir con una vacuna cada 10 años? D. ¿Cuáles son las clases que se puede prevenir con una vacuna cada 10 años? Gracias.